Música Hacemos una breve recorrida por los diferentes portales de internet Comenzamos con el Rosaleño Digital De ahí vamos a destacar esta noticia que tenemos por acá Que ya la tenemos ampliada aquí A partir del 30 de este mes Las instituciones que integran la Mesa Local de Prevención de Violencia Y la UNS van a brindar seminarios Que tratarán sobre varios temas relacionados a este tipo de episodios El equipo está integrado por miembros de la Secretaría de Acción Social Comunal La Comisaría de la Mujer y Familia Del Programa de Responsabilidad Compartida Lo que es el programa Enveón El Grupo Involucrate de Protección y Prevención del Abuso Sexual Infantil La División de Prevención y Asistencia a la Familia en Riesgo Del Hospital Naval Puerto Belgrano El Área de Juventud de Coronel Rosales La Iglesia Asamblea de Dios El Centro Preventivo Asistencial Lo que sería el CPA El Juzgado de Paz de Coronel Rosales Y Distintas Ramas de la Educación Distrital Allí los participantes de este trabajo van a realizar un trabajo basado en las distintas experiencias Aportando ideas y concretando acciones desde las mismas Planificando de esta manera actividades para socializarlas en la comunidad Por medio de encuentros brindando charlas informativas con profesionales Por supuesto profesionales especializados Y los temas relacionados a lo que es la violencia Jornadas de prevención de la violencia que van a comenzar a partir del 30 de septiembre Y después esta noticia que la tiene por exclusiva el Rosaleño Digital Donde dice que fuertes rumores sobre una reestructuración en la policía de la provincia de Buenos Aires Llevaría a nuestro distrito ¿Qué se abrió por aquí? Nos cerramos Llevaría a nuestro distrito a tener una propia departamental Que dependa directamente del Ministerio de Seguridad Esto según pudo saber, como dije, en exclusiva este portal Y desde dicha cartera provincial se habrían puesto en contacto con el Intendente Oscar Holzman Para informarle la posibilidad de dividir la departamental de Bahía Blanca Y dejarle una propia al distrito que estaría compartida con la localidad de Montermoso Desde el municipio confirmaron la situación Y adelantaron que deben designar la llegada de los comisarios Que estarán en la conducción de la nueva departamental y el personal a su cargo Si bien no hubo muchas precisiones al respecto Se pudo saber también que ya están en vías de la búsqueda del sector Donde se instalaría dicha área policial Entonces, nueva departamental para la ciudad de Punta Alta Para Coronel Rosales Rumores Pero que fueron afirmados por el Intendente Oscar Holzman Hoy tuvimos problemas para abrir el portal de Mega 97.5 Así que bueno, seguimos con una noticia más por aquí de El Rosaleño Digital Punta Alta Punta Alta Recibirá la primavera con gran fiesta Esto va a ser el sábado en el Club Los Andes Y es organizado por Radio Rosales Quien también tiene este portal de noticias Y el programa Un Día Más Es un baile de la primavera Como dije, organizado por el programa Un Día Más Que se emite por Radio Rosales Y es a beneficio del Club Los Andes El evento será en las instalaciones del club Que está ubicado en la calle Humberto Primo al 1000 Y va a comenzar a la hora 23 Las entradas están a la venta en la misora Que está ubicada en Yrigoyen 774 En el horario de 8 a 12.30 Y en la sede del club de 17.30 horas a 20 horas Con un valor de 70 pesos Los organizadores adelantaron que habrá música de todas las épocas Para pasar una noche divertida También se informó que habrá servicio de cantina Con diferentes tragos y comidas Entonces, a beneficio del Club Los Andes El programa Un Día Más Que se emite por Radio Rosales Está organizando este baile Para el día sábado Voy a reiterar Baile de primavera A cargo del programa Un Día Más Y a beneficio del Club Los Andes Nos vamos a La Brújula Se me desapareció la página de La Brújula Bueno, por acá tenemos La página de La Brújula Con diferentes títulos Vamos a desarrollar este que tenemos por acá Habrá cupo para transexuales Entre estatales de la provincia La Cámara de Senadores Bonarenses Sancionó el día de ayer La ley que crea en el sector público de la provincia Un cupo mínimo de al menos un 1% de los empleos Para personas que integren el colectivo trans, travesti y transgénero La flamante norma fue elaborada por la diputada provincial del Frente para la Victoria Carina Anasábal Aprobada en la Cámara Baja a fines del año pasado Y sancionada ayer en el Senado Ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Para entrar en vigencia Habrá cupo para transexuales Entre estatales de la provincia Nos vamos a otro titular que tenemos por acá Esto fue en la ciudad de La Plata Alumnos que simularon un golpe de estado Contra nuestra presidente Cristina Kirchner El centro de un colegio de La Plata Generó desconcierto y preocupación En la comunidad educativa del establecimiento Al simular un golpe de estado A través de una transmisión interna Por alto parlante Con el objetivo de recordar un nuevo aniversario De la noche de los lápices De la puesta en escena también habrían participado Algunas autoridades de la escuela Lo que generó el inicio de una investigación Por parte de la Dirección General de Escuelas El hecho ocurrió el día de ayer En el Colegio Normal Nº 1 De la capital bonaerense Cuando sin advertir del proyecto Un grupo de estudiantes comenzó a difundir Por los altavoces de la escuela Una advertencia que daba cuenta De un golpe de estado en el país Que había derrocado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Incluso se escuchó una voz Que simulaba la de la mandataria Pidiendo ayuda a la población Para evitar su derrocamiento Voceros del centro de alumnos Confirmaron hoy el episodio Y explicaron que lo hicieron Para generar conciencia Entre sus compañeros Al cumplirse 39 años De la noche de los lápices Esto fue cuando fueron secuestrados Por la dictadura militar Varios estudiantes secundarios Platenses Y una más que tenemos por acá Desde el mes de enero Se van a entregar Las patentes del Mercosur Que van a ser así Dos letras Tres números Dos letras A partir del primero de enero próximo Comenzarán a distribuirse Las nuevas placas de identificación De motos y autos Conocidas como patente Mercosur Que de manera gradual Comenzarán a reemplazar A las actuales patentes Esto es por una disposición De la Dirección Nacional De los Registros Nacionales De Propiedad de Automotor Y créditos Prendarios Que fue publicado el día de ayer En el boletín oficial Así que bueno A partir del primero de enero Del año 2016 Comenzará a regir Esta nueva patente En la República Argentina Que es la patente Del Mercosur Que puede tener El acceso libre Para los diferentes países Limítrofes Y que pertenecen A lo que es el Mercosur De esta manera Desarrollamos los títulos Y los portales El día de hoy Agradecemos a Labrújula.com Y a El Rosaleño Digital Y a El Rosalto Los timedigos Y a El Rosalil Y a Alejandro ¡Va a Bay chemin! Tpreendo